Hola, mi querida gente del TOOP, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos bien, bueno Hoy os traigo unas cuantas compritas que he hecho Y como os he puesto el fondo blanco, que no sé si acordáis, pero compré esto de aquí Que es una persiana de esta normal de los chinos, pero la puse unos cuantos veces y luego ya no la he vuelto a poner Y digo, qué tontería, comprarla para no ponerla Digo, hoy se la voy a poner a mis niñas porque siempre ven el fondo así un poco desastre Y digo, hoy se la voy a poner, menos más que ya han bajado las temperaturas Menos más porque yo pensaba que esto no iba a acabar nunca No queréis verano, todos los que queréis verano, toma verano, madre mía que verano que lo hemos pasado Y yo, menos más que ya se ha pasado dos El labial que llevo, el de Lee, mis preferidos Los Matemi de Sleek El que llevo es el tono Fandango Purple El 431 Y bueno, ya lo he dicho en muchísimos vídeos, son mis preferidos porque duran una barbaridad Y tengo, como veis, la herida todavía de haber pasado fiebre Y con este labial me lo ha disimulado muy bien Si me hubiese puesto uno clarito y tal, no se hubiese visto nada bien Os digo, he ido al líder porque he aprovechado que llevaba a mi niña un cumpleaños Y justo donde la dejaba había un líder Y digo, pues ya que estoy voy a aprovechar para comprar ¿Os acordáis en el vídeo anterior que os dije que me gustaba mucho el desmaquillante del líder Y el quitar malte del líder? Vale, pues voy al líder precisamente por eso Y no hay ninguno, ni una cosa ni otra No sé si es que lo han quitado O no sé, lo único que había era quitar el malte de estos que han metido el dedo Que a mí eso no me gusta, además me da como asco, no sé, no me mola Estaban esos y de desmaquillante no he visto ninguno Ni de un tipo ni de otro, no he visto nada Nada, entonces no sé si es que lo han quitado Es que se ha acabado, yo que sé, no sé lo que ha pasado Total, que precisamente por lo que iba no he encontrado Pero he encontrado otras cosas Voy a empezar por tres cositas de ese Antes de seguir con los del líder O bueno, venga, ya que estamos con los del líder Estoy hablando con los del líder Mirad, he cogido estos bastoncillos de oídos Que me ha parecido muy graciosa la caja Yo nunca la había visto, es una caja de cartón Las otras, ya sabéis, o las que yo suelo comprar Son de plástico entero Y ahora son de cajón Uy, de cajón De cartón Y además el cartón viene como con un diseño Había varios diseños diferentes Pero me ha gustado este Es muy cómodo porque lleva aquí como un... No sé lo que es Como una pestañita que es la pieza Y se abre la tapa, ¿vale? No sé si habéis escuchado el clic A ver, hace así Y se levanta la tapa, ¿vale? Con lo cual es una cosa muy cómoda Sobre todo para el sitio donde yo las tengo Los bastoncillos del oído solo me han costado 69 céntimos O sea que por 69 céntimos Luego la cajica es esta Le quita si acaso la tapa esta Porque lleva ahí como unas pestañas Le quita la tapa Y la puedes reutilizar para lo que quieras Porque es muy bonita, la verdad Ya dije en el anterior vídeo que he escuchado siempre a mis compañeras Hablar muy bien de la cosmética de 100 Y es que no me he podido resistir Y lo he visto Y sí, sé que no es bueno usar bastoncillos del oído Lo sé Pero... Yo padezco del oído Estoy siempre con los oídos fatal Y a mí eso de echarme el líquido Y si sentir... Uff, me da un asco que no puedo Entonces yo prefiero usar mis bastoncillos de toda la vida Que me han ido genial Y los voy a seguir utilizando por ahora Así que ya os digo Los bastoncillos de la marca 100 300 bastoncillos y 69 céntimos Me han parecido genial Porque los que yo suelo comprar son más caros Además... El envase de plástico Que hay que ir reciclando los plásticos Por favor Mucha conciencia ya con todas estas cosas Y genial Otras cositas que he visto Ya que no he visto el desmaquillante He visto las toallitas desmaquillantes Y he visto estas y estas Son dos diferentes Lo que pasa es que yo no lo he leído Y lo estoy leyendo ahora Pero vamos, que me da igual Que las voy a utilizar igual Estas azules son para pieles normales y mixtas Trae 25 unidades Pero yo lo que había leído era Esto de aquí Que pone refrescante A ver si lo podéis ver ahí Ahí, pone refrescante Y en las otras pone suave Entonces no sabía cuál elegir Ahí, suave Y entonces Llegando a casa Me he puesto a leerlo Y he dicho Ah, vale Por eso Cada una de una manera Porque unas para pieles Esa que es sensible Y la otra es normal y mixta Yo la que tengo Es piel mixta O sea, que la mía sería esta Pero bueno, que no pasa nada por utilizar Estoy utilizando Tengo otro No sé ahora dónde voy a meter Estos paquetes Porque tengo Otro paquete nuevo Que ya les he enseñado en otros vídeos De acabados De esta marca de aquí De Valentina Que la compro en una tienda local de aquí Los que seáis de aquí Lo compro en preciazos Me cuesta un euro Y me va muy bien Además tiene un olor muy rico Como veis El tamaño Es bastante considerado Pero esta trae 25 tallitas Y esta trae 40 O sea que esta trae Un poquito menos del doble Pero bueno Las tallitas desmaquillantes Noventa y nueve céntimos O sea que Por noventa y nueve céntimos Yo voy a abrirla A ver como huele Nos pone aquí La señal de que no Tiremos al bate Eso lo tenemos claro Voy a abrirlas Pero por el olor Ahora le intentaré poner Algo huele muy bien Le voy a poner ahora Otra de la pegatina La he abierto solamente por eso Y voy a abrir Esta rosa A ver si huele igual Y así os digo Huele así como A floral Como a flores Esta huele diferente Esta huele como Esta huele como A floral Las azules Y esta rosa Huele como a No sé Esto es que no me huele a nada Además lo pone aquí Que son sin perfume Esta no huele a nada Perdón Esta no huele a nada Son sin perfume Y esta sí que huele como A floral Me recuerda mucho A esta la ambientadora Esta es que pone en el bate De estos de un toque Eso me recuerda Vale sí Este color No más hay caso Bueno pues eso 99 céntimos Las calitas Super genial Las probaré a ver Que tal van Y luego lo diré En producto acabado Que ya sabéis Que yo lo digo Y estas Bueno pues No lo iba a enseñar En este vídeo Porque no venía el caso Pero una compra anterior Que ya he hecho Un euro De estas de preciazo Que también me van genial Y son las que voy a utilizar Ahora En cuanto se acabe En esas Gastaré Las que acabo de comprar Del líder Esas me van genial Yo siempre Las he utilizado Más veces Así que nada Muy contenta con ellas Otra cosita Que he comprado Del líder Han sido los discos De maquilantes Que también he escuchado Hablar muy bien De ellos Trae 140 unidades Y su precio es de 89 céntimos 89 céntimos Y trae 140 unidades No dejan fibra en la piel Y desmaquilla en profundidad Bueno pues El paquete me ha hecho gracia Porque viene como Con dos aperturas Una apertura por aquí Que no sé si la vais a ver Que viene como Con unos puntitos Que tú le rascas aquí Y puedes ir sacando Uno por uno O la apertura habitual Que los abres por aquí Y luego tienes tu cierre De De estos que estiras Como tengo aquí Uno de Primar Vamos a comparar Unos algodones con otros A ver Voy a abrir los del primar Porque como ya sabéis Que yo primar No tengo aquí Pues lo voy a comparar Con estos del líder Para cuando no tenga primar Me viene muy bien Saber que tal Va lo del líder En comparación con eso Vale Vale Vamos a compararlo De tamaño A ver Voy a ponerme Ahí De tamaño Son exactamente Iguales Los del primer Los del primar Son como más delgaditos Como menos acolchados Como menos algodón Y estos del líder Son como más gorditos Los del primar Lleva las dos caras iguales Sin embargo Sin embargo los del líder Lleva Una cara lisa Y por el otro lado Lleva como Como más rugosa Que se supone Que te va a arrastrar Más el maquillaje Los dos vienen cosidos Con lo cual Me parece genial Ya sabéis Que los del mercadona No me gustan nada Al principio Estaba loca con ellos Pero claro Vas descubriendo cosas nuevas Y te van dejando de gustar ¿Por qué? Porque los del mercadona No vienen cosidos Y es una mierda Con perdón de la palabra Porque tú vas a sacar uno Y sacas 20 Y encima no los saca entero O sea que Muy mal Sin embargo Esto viene cosido Y viene genial De tacto Los del líder Me parecen más suaves Que los del primar Luego habrá que probarlos A ver cuánto arrastra Cada uno De estos discos desmaquillantes Supongo que Este del líder O la parte rugosita Sacará más Que Que el otro Pero bueno Todo esto lo comentaremos En producto acabado ¿Vale? Cuando lo acabe Claro Porque ya veis que tengo El paquetón este entero Voy a apretarle aquí Para poder Apretarle A ver Ahí Porque tengo el paquete este entero Y tengo la del primar También entero Y tengo ahí todavía Había más cuantos También del primar De otro paquete Que tenía Y bueno Pues ya veis 75 céntimos Los del primar Y traen 120 Y 89 céntimos Los del líder Pero traen 140 unidades Yo por ahora En cuanto a tacto En cuanto a A no sé Cómo decirlo Compacto Y tal Me quedo con los del líder Pero habrá que compararlo A los dos Usando los dos Evidentemente Así que Ya os contaré luego En producto acabado Pero por ahora ¿Por qué comparo los dos? Porque son los dos Que más se hablan aquí en Youtube Son los dos discos de maquitantes Que más se hablan aquí en Youtube Tanto uno como el otro Así que por eso Lo he querido enseñar Bueno también los del Mercadona A ver Es que a mí me quedo Los del Mercadona Es que no me gustan Pues no No hablo de ellos Sinceramente He picado también Con dos barras de labios Que he visto allí De la marca 100 A 1,99 Cada una Y bueno He cogido dos colores Vamos a abrirlos Que Que siempre me pasa En todos los vídeos Que nunca traigo Los de estas abiertos Pero mira Por fin Una barra de labios Que lleva Estos puntitos de aquí A ver si lo veis Estos puntitos de aquí Para rascar Y se abran a la primera Con lo cual Un punto muy a su favor Vale Y he cogido este color de aquí Que es el 11 Fusia Pink Ahí lo veis Y es un color rosa Su nombre lo dice Fusia Pink Y es un color rosa Muy bonito Lo he probado en la tienda Porque aquí se ve a probadores Oye Me gusta Súper cremoso Ahí vais al color Es un rosa Pero es un rosa Clarito Diría yo No es un rosa Como este Vale Un rosa muy bonito Se ve súper cremoso No lo proban en el labio Evidentemente Porque lo estoy abriendo Ahora aquí con vosotros Dos euros Trae A ver si pone los gramos Cinco gramos O sea que Dos euros Cinco gramos Muy bien Y el color Es muy bonito Evidentemente Estas barras de labios No son permanentes O sea no le vamos a pedir Para el hormo Por dos euros Vale Bueno otro color Que he cogido Es este de aquí A ver si Este abre fácil Abre bien Porque me da Un coraje Mirad Otra barra de labios Que sale perfectamente Por fin Este que he cogido Es el 12 Berry Passion Y es un color Pues más Más granate Más tirando granate Un burdeo Es también súper cremoso Igual que el otro Vale Y mirad Sería ese color De aquí Así que Me han gustado Mucho Luego lo probaré En el labio Os comentaré Más o menos La durabilidad De estos labiales Pero vamos Que ya os digo Que no son No son Como se dice No son mate Y además No son de los duraderos Son Barra de labios normales Las de las de toda la vida De Dios Vale Así que ya os digo Dos euros Había muchos más colores Pero bueno Yo solamente me he cogido Todo porque no tenía ninguno Bueno si tenía Un lip gloss De De la marca 100 Pero Se lo di a mi sobrina Creo Y no No me No me gusta nada Y bueno Ya por último Ya sabéis Que están Descatalogando Productos de Essence Que cada cierto tiempo Los descatalogan Son cada seis meses O sea Lo tenemos en enero Y en agosto Descatalogan Cosas Para la nueva temporada Así que compré Tres cositas más De las descatalogadas De Essence Compré Estas dos purpurinas De aquí Que una es La A ver si lo pone A ver A ver A ver A ver Gordon Nugget O nugget O yo Que sé Como se dice A ver Ahí lo veis Y bueno Es un color así Doradito Voy a sacar Se me han salido Todas Bueno O sea que Lo he abierto Bueno Viene el tarro Hasta arriba Joder Uff Perdón Viene el tarro Hasta arriba Y mirad Se me ha derramado Todo Pero bueno Ahí veis Ya aprovecho Que se me ha caído Todo Lleva como Pelitos Lleva como Circulitos así Grandes A ver Y ese es el tipo De purpurina Que lleva No sé Por 1,29 He pagado bien El bote Vaya Porque es que Viene hasta La bola Hasta más no poder Vaya Madre mía La quería Niña Me va a brillar Hoy Me va a brillar Madre mía Ya sabéis Que la purpurina Para quitarla Ay Dios mío Y este ya Me da Está miedo Abrirlo Sabéis No Me da miedo Abrirlo Pero bueno Vamos a ver Este es el Life Of Life Of The party Ole mi inglés Y ole yo Hay veces Que me pongo A grabar un vídeo Y me salen Así las cosas Estas así De locas A ver Atención Vale Vale Este no viene Hasta arriba Vale Este lleva Unas purpurinitas Más chiquititas Bueno Ahí lo vais En el dedo Que se me han caído Unas cuantas Enfoca Enfoca A ver Tranquilidad Porque esto Hay que darle tiempo Hay que enfoque Hay que darle tiempo A ver Ahí las Son como Tornasoladas Vale Entonces Se ve Según le dan La luz Vale Y bueno Si vierais Ahora mismo Mi escritorio Las que seáis Una fanática De la limpieza Los fliparíais De las que he liado Yo aquí Madre mía Madre mía Bueno Y ya por último De los descatalogados De ese Joder Perdón Cogí esto de aquí Night Power Y yo pensaba Que era Una lámina Para la uña Pero según estoy leyendo Aquí Son unos polvos Y yo Pues me pica la curiosidad Y yo tengo que abrir esto Lo tengo que abrir Lo tengo que ver Porque no sé lo que es Seguro que vosotras Ya sabéis lo que es Y me diréis Esta tía es más tonta Que Pero yo no lo he tenido nunca Y yo lo quiero ver Voy a abrirlo con las tijeras Y aguanto Porque es que Va aquí pegado A ver si este Si esto no lo lío Ah vale Que es un tarrito Ah vale 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 Total que Viene la caja Y viene luego un tarrito Vale Entonces si son unos polvos Yo es que al verlo en la caja Yo pensaba que era Una Buah Al verlo en la caja Yo pensaba que era Como unas láminas Así de grandes Y entonces Tú te aflotabas En la uña Y se te quedaba Vale Esto no lo voy a abrir Porque incluso El El botecito Viene precintado Pero bueno Viene así el botecito Y bueno Ya sabéis Es el 01 Mirror On the Mirror Mirror On the 9 Ole yo Ole en mi inglés Y ole todo Así que nada Esto es de los descatalogados También de De ese A 1,29 Ehm Madre mía Creo que no me queda Nada por enseñaros Creo que ya lo he enseñado Todo Todavía hay descatalogados También de De ese Y de Catriz Vale Que en el último vídeo También lo dije Por si queréis Mirar alguna cosita Antes de que Que se acaben Vale Así que nada Espero que lo he enseñado Todo Espero que os haya gustado Este vídeo Sobre todo Que haya entretenido Y nada Mis niños Mis niñas Que nos vemos Ah Una cosa que quería comentaros Que es que Veréis Esperaros que me voy a limpiar Las manos Porque estoy sufriendo Viendo Llena de purpurina Y Y me va a dar algo De verdad lo digo Esperaros un segundo Porque esto Tengo que comentar Una cosa Que me ha pasado Que yo me parto De la risa Mirar Resulta que el otro día Pues salimos por ahí Y Me eché Mi colonia Me Igual que siempre Me duché Me maquillé Me Todo Y cuando llevábamos Un rato Le digo a mi marido Uy Huele muy mal aquí Huele fatal Huele como a marihuana Y perdonadme Por la expresión Y perdonadme por la palabra Y todas estas cosas Digo Uy huele como a marihuana Como a porro Como a no se que No se lo que huele aquí Pero huele muy mal Iba pasando al rato Y le digo a mi hermana Porque fui a un sitio Y estaba mi hermana sentada La mía Le digo a mi hermana Nena Tú no vales mal Dice Sí Huele como a porro Como a cerveza Una mezcla ahí rara Digo Sí Digo Es que a mí me pasa lo mismo Digo Huele raro Y digo Y no sé lo que es Vale Al rato Le digo a mi marido Digo Mira A mí me sigo oliendo muy mal aquí Digo Yo no sé lo que Lo que es Lo que es Y digo Yo me he duchado Que conste que yo me he duchado Porque En plan Cachondeo ¿No? Bueno Pues hemos descubierto Que lo que huele mal Es Esto Es la colonia De India Martínez Veréis Después de eso Con el olor y tal Digo Nene Yo me he duchado Digo Hueleme Digo A veces que el gel O algo que yo me haya echado Estaba mal Digo Incluso el maquillaje Me olió Y no le vino El olor raro Vale Pero es que Hoy Precisamente hoy Le digo a mi marido Me he echado a colonia Y vamos por la calle Y le digo a mi marido Digo Nene Digo que huele igual Que La otra vez Cuando Cuando nos venían Los olor raros Digo Me huele otra vez Como a porro Como a cerveza Y una mezcla Y todo junto Que huele fatal Y dice Ya está Dice la colonia Que está echado Y sabéis que creo que es Cuando tú te la echas De una vez No huele mal Vale Pero yo muchas veces Llego Me echo Me he visto y tal Y me vuelvo a echar Y yo creo Que al hacer Eso es cuando Huele mal La colonia O que me echo Demasiada colonia Y ya no huele bien Tanto en exceso Pero Yo de verdad La huelo aquí Huele bien Pero yo digo Que a lo mejor Al echar tanto en exceso O a lo mejor Al echar Y luego que se seque Y luego volver a echar Ya no huele bien No sé que pasa Si alguien tiene Esta colonia Por favor De verdad De verdad Me vais a decir Que esto es normal Que estoy loca Pero Es que de verdad Era como una mezcla Rara Entre Entre cerveza Por Yo que sé Hay un patiburrillo Que yo decía ¿Quién coño Echará el pestazo Que echa? Porque es que Hay un olor increíble Y resulta que era yo La que olía Claro Así tenía Porque yo decía A mi marido Sé que tengo el olor Aquí ya metido Digo Ya no huele bien Y claro Es que era yo La que olía así Total Que ese día Cuando llegué a casa Me duché Y hoy Recién duchado Me voy a volver a duchar Porque yo no aguanto Este olor Porque es que ya os digo Que es que huelo Apachuli Huelo apachuli Bueno Solo quería comentaros Eso de la colonia Porque quiero Si alguna La tenéis Por favor Que me la dejéis En comentarios Si a vosotros Os va a pasar lo mismo Con la colonia De India Martina Por favor Ponedmelo en comentarios Tengo el body mirror También el body mirror No le pasa nada No huele raro Ni huele mal Ni la colonia tampoco Pero yo creo que O Huele mal O con el exceso O totalmente Al contrario Al echarme Y luego volverme a echar No lo sé Es algo raro Pero si lo tenéis Por favor Dejádmelo en comentarios Y decidme Si va a pasar alguna vez ¿Vale? Y bueno Yo ya creo Que ya si es verdad Que ya si me voy a despedir Porque yo ya creo Que ya no me dejó nada Estoy haciendo memoria Yo ya creo Que no me dejó nada Así que nada Que si me dejó algo Porque ya lo dejo Para el próximo vídeo Y así no entretengo más Porque hoy He enseñado cuatro He enseñado cuatro chaminas Pero las cuatro chaminas Que he enseñado Ha durado dos vídeos y medio Fíjate tú Bueno Que muchísimas gracias A todos los nuevos suscriptores Que se van uniendo Poco a poco a mi canal Compartid esto En redes sociales Ya sabéis Que quiero hacer el sorteo Con los dos mil Suscriptores Que tengo Y muchas cositas Ese video Me entiendo cositas Que luego la enseñaré Cuando vaya a hacer el sorteo Así que nada Estoy deseando llegar A las dos mil Quinientos suscriptores Para hacer el sorteo Así que por favor Compartid Decídselo a vuestra amiga Vuestra vecina Vuestra madre Vuestra tía A todos vuestros conocidos Y así Hago el sorteo antes Y podéis participar todos Así que nada Nos vemos pronto En el próximo vídeo Muchísimos besos Os quiero ¡Gracias!